que no se le va a dar para tener que mal de ser y no se le va a dar para que haga lo que encargue que vosotros estamos acá yo le agradezco a mi hijo mi hijo el señor Pablo nos dio un 6 años de testa lo que me quiere es porque yo estoy en el momento de que oye, ¿quién es la presa aquí? ¿por qué? va a aprender de un invitó de un invitó los precios donde estaba de tu familia, el avión, y y el puntero, el juez, y ya van a buscarse, eso es horrible, eso es el último que quiere. Pero ven, el personal ha pintado, el otro preso, y luego el personal no tomó, porque ya voy a dar un acuerdo. Oye, si también tiene un acuerdo de nada, ni siquiera el diputado principal que el señor no viene un acuerdo. Entonces, pues aquí me viene, ¿eh? Entonces yo digo, ¿cuál es el deporte del doctor Martín? Ni que supuestamente le estaba tomando todo, pero ¿quién quedaba? Ya quedaba, ¿qué? Porque ya me lo está agitado. En ese caso, pues ya va a ser agitado, ¿no es? Porque cada uno tiene agitado. Y el doctor Martín, señor Gallero, es triste. ¿Aquí va a tener una foto de aquí? ¿Al motor Martín? ¿Cuándo va a tener una foto? Claro, cuando vayan hacia algo, lo hiciste la foto. ¿Qué va a tener una foto? Un saludo, ¿no es el deporte del doctor Martín? Ya quedaba, ¿no es el deporte del doctor Martín? ¡Vamos a tener una foto, vamos a tener una foto? ¡Vamos a tener un deporte! ¡Atención, que está al deporte!